Escuchan esta pregunta, ¿ha pensado que sus hijos pueden llegar a vivir menos tiempo que usted? Expertos afirman que las enfermedades de los niños están asociadas a los conflictos emocionales de sus padres. Saludamos a Natalia Valencia para que nos amplíe esta información. Natalia, buenos días. Carolina, muy buenos días. Para responder esa pregunta nos está acompañando Carlos Jaramillo. Él es el fundador del Instituto de Medicina Funcional, director. Buenos días y cuéntenos por qué consideran ustedes que las enfermedades de los niños están asociadas a conflictos emocionales. Pueden tener dos tipos de emociones. Uno pueden ser las emociones de ellos mismos cuando a veces los niños por digamos estrés en el colegio, por mal rendimiento terminan con estrés, pero además hay que recordar que todas las comidas azucaradas que los niños comen hoy en día, el azúcar es más adictivo, ocho veces más adictivo que la cocaína. Y lo otro pues también que puede estar relacionado son directamente las emociones de los padres, que los niños al ver este tipo de conflictos terminan pues teniendo a veces conductas que pueden terminar afectándoles tanto su sistema inmunológico, o sea sus defensas, su parte digestiva y también con trastornos de la alimentación. Para que los padres lo tengan un poco más claro, ¿qué tipo de conflictos son los que pueden repercutir en la salud de los niños? Realmente todos. De los padres todos podrían terminar afectando y en ellos principalmente eso, cuando tienen estrés o cuando tienen trastornos de ansiedad por los malos hábitos alimentarios. Bueno, yo quería preguntarle si esas enfermedades que terminan desencadenándose en los niños pueden tener que ver con la obesidad, con el sobrepeso. En Bogotá, según la Secretaría de Salud, 29,6% de los niños entre 5 y 16 años tienen sobrepeso y o obesidad. Claro, y además que hay un dato, además de ese dato que es muy importante, hoy se calcula que en el mundo pueden haber más de 50 millones de niños obesos menores de 5 años. Y esto es porque el 80% de los alimentos que uno consigue en un supermercado, tienen y está demostrado que tienen algún componente de azúcar. Y hay que recordar además que el azúcar, de nuevo, es 8 veces más adictiva que la cocaína y esto hace que los niños estén buscando todo el tiempo estar comiendo alimentos, sea cual sea, y esto les genera ansiedad y lo que termina generando un trastorno de alimentación y esto es un verdadero problema de salud global, porque esto no respeta país, estrato social, absolutamente nada. ¿Cómo los padres podrían evitar que esos conflictos emocionales repercutan en la salud de los niños teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo están compartiendo juntos? Yo siempre pienso que la salud empieza en casa, empieza en casa y en el momento en que ellos empiezan a entender para ellos cómo manejar sus conflictos emocionales como padres, asimismo empiezan a aprender todas esas conductas de alimentación, yo como padre cómo debo alimentarme, en esa medida puedo transmitirlo hacia mis hijos para que mis hijos puedan tener una mejor alimentación y también que los trastornos comportamentales o las emociones pues vayan disminuyendo. Director, van a tener ustedes un evento en el que los padres de familia y los cuidadores van a poder aprender un poco sobre cómo controlar esas emociones y de qué manera repercute esto en la salud de los niños. Claro, es digamos la primera vez en Latinoamérica en el habla hispana que se va a hacer un evento que es de salud infantil, pero no es dirigida hacia los pediatras, como siempre hacemos que es educando a médicos, sino esto es educando directamente a los padres para que los padres tengan herramientas reales sobre diferentes temas, sobre todo lo que tiene que ver con fiebre, sueño, alimentación, defensas, alergias y todo, pero para que ellos tengan esas herramientas desde la casa, en casa que aprendan con evidencia científica a cómo la salud de nuestros hijos empieza desde casa y empieza desde la prevención, porque el 90% de las enfermedades de los niños, incluso no solamente de las enfermedades, sino de las causas de mortalidad, son completamente, el 90% son prevenibles, pero además empiezan desde casa. Director, muchas gracias. Este evento se llevará a cabo el próximo 4 y 5 de mayo. Este fue el reporte de Natalia Valencia para Despierta Bogotá.